Hola a todos, ¿qué tal está? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía y esta vez vamos a hablar de cacharrería. Vamos a hablar de lo que puede significar comprar el Fujinon 23mm f1.4 o comprar el Fujinon 23mm f2. ¿Para qué tipo de fotografía nos vale uno y otro? ¿Para qué tipo de fotógrafo puede estar destinado a un desembolso mayor y optar por el f1.4? ¿O bien si realmente nos sirve con el f2? Vamos a descubrirlo. Permitidme que os interrumpa un momentito el vídeo para contaros la programación de cursos disponible en robertomasfoto.com para seguir desarrollando vuestra visión y vuestra fotografía divirtiéndonos y fotografiando juntos. Este mes de septiembre en Madrid, el día 8, sábado, vamos a realizar un curso de composición fotográfica por la mañana y por la tarde, el mismo día, de retratos en localización para aprovechar la luz tanto natural como artificial con cosas que pueda llevar en la mochila. El día 15 de septiembre vamos a hacer exactamente lo mismo en Barcelona, así que tanto los de Madrid como los de Barcelona o que viváis alrededor tenéis ahí una buena oportunidad. En Zaragoza los días 11, 12 y 13 de septiembre vamos a realizar dos horas cada día de curso intensivo básico para empezar a desarrollaros fotográficamente hablando. El fin de semana del 22 y 23 de septiembre en Sevilla vamos a aprovechar este taller que tenemos tiempo para desarrollar la idea, el concepto, la práctica, el cómo se hace, trabajar con diferentes tipos de luces de día, de noche, hasta el revelado final y qué hacer con esas fotos. Un fin de semana fotográfico y una experiencia que no os podéis perder. Y por último, el día 29 de septiembre en Bilbao, composición fotográfica, dos grupos por la mañana y por la tarde, podéis elegir, no os lo perdáis porque en Bilbao es un auténtico caramelo fotográfico, veniros y acompañadme en el grupo y vamos a aprender juntos. Os tengo que decir que todas las características técnicas tanto de la versión 23mm f2 como la del 1.4 os la voy a dejar en la descripción del vídeo en la caja de comentarios, así que echarle un vistazo. Además también os voy a dejar un par de enlaces a Amazon, así colaboráis con el canal para, pues bueno, si queréis o estáis pensando, escoger entre uno de estos objetivos. Según mi opinión y en modo práctico, la diferencia fundamental entre el f2 y el 1.4, además de el obvio que es el tamaño, de acuerdo, el tamaño y el peso, aunque hay que decir que el 1.4 tampoco es muy exagerado en cuanto a tamaño, pero sí que es cierto que reconocer que el 23mm f2 es mucho más pequeño, ligero y discreto. Para mí la diferencia fundamental en cuanto a lo que es calidad de imagen final es que el 1.4 en condiciones de poquita luz nos va a dar un paso y un tercio aproximadamente de más luz. Si nosotros hiciéramos una fotografía en mismas condiciones de luz con estos dos objetivos, de acuerdo, como si tuviéramos la cámara montada en el trípode y en las mismas condiciones de luz, nosotros intentáramos hacer una velocidad para, digamos, conseguir una buena exposición. Si la hiciéramos con este objetivo con la versión f2, abriendo todo lo que podemos, lo que es el diafragma, tendríamos una f2 a 1.125 de velocidad de obturación y podríamos poner una ISO de 6400, de acuerdo, para conseguir una buena exposición en condiciones de poca luz, por ejemplo, un trabajo en interior, de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que si hiciéramos la misma foto con este objetivo, al poder abrir el diafragma 1.4, que aproximadamente vamos a considerar que es un paso y un tercio más de luz, tendríamos una exposición de 1.4, 1.125 de obturación y en lugar de tener que subir la ISO, la sensibilidad ISO a 6400, con este objetivo 1.4 podríamos bajarla a 2500 aproximadamente para conseguir una buena exposición. Esto se traduce obviamente en que si tenemos situaciones de poquita luz, como pueden ser trabajos de boda, trabajos en interior, fotografía más nocturna, obviamente el poder abrir el diafragma a 1.4 lo que nos va a suponer es que no vamos a tener que subir tanto la ISO para conseguir la misma velocidad de obturación, ¿de acuerdo? Esto es importante. Obviamente, para los que ya sabéis bastante sobre técnica fotográfica básica, está claro, a 1.4 con respecto a f2 vamos a tener menor profundidad de campo, es decir, que en mismas condiciones vamos a tener mayor desenfoque del fondo con la 1.4 que no con la f2. ¿Para qué tipo de fotografía podemos usar la f2? Para mí, personalmente, es un objetivo perfecto para viajar, porque además es resistente a condiciones meteorológicas extremas, es decir, salpicaduras, condiciones meteorológicas húmedas, polvo, bueno, si no nos metemos en playa, por ejemplo, es weather resistant, ¿de acuerdo? Es interesante que sea pequeñito, sea discreto, porque lo que nos va a permitir es para fotografía de calle y fotografía de viaje, convertir nuestra cámara en mucho más pequeña y no llamar tanto la atención. Además, nosotros mismos con un equipo pequeño nos vamos a envalentonar más, si acaso no nos atrevemos, y vamos a poder lanzarnos a hacer fotografías de una manera pues mucho más relajada que si montamos un objetivo grande en un cuerpo que, bueno, pues se puede convertir en un equipo más llamativo, ¿de acuerdo? Aunque ya digo que el 1.4 no es que sea tan grande. Pero para mí este es un objetivo que apenas cuesta 450 euros más o menos, lo tenéis en la descripción, y que nos da muy buen resultado, es muy rápido de enfoque, y como digo, para viajes, para fotografía familiar, por ejemplo, también vienen muy bien, para los hijos, sobrinos, etcétera, y como digo, para calle. ¿Qué pasa con el 1.4? Para mí personalmente la versión 1.4 está enfocada más a trabajos de interior, trabajos con poca luz, trabajos finos en cuestión, por ejemplo, de trabajos de boda. Trabajos en los que necesitemos ese plus, ¿de acuerdo? Ese paso y un tercio aproximadamente de luz que nos permita no tener que subir tanto la ISO para conseguir una velocidad de obturación que nos permita obtener fotografías que no estén trepidadas, que no nos salgan borrosas por el movimiento que nosotros hacemos, o bueno, pues básicamente porque no tenemos un trípode, ¿de acuerdo? Entonces, para reportajes en los que necesitamos poquita, necesitamos mucha luz, ¿de acuerdo? El 1.4 sería realmente interesante. Por construcción, por sensaciones, realmente os puedo decir que están muy bien construidos los dos. Antes, con la X-T1, X-T10, las versiones anteriores de cámaras Fuji, hay que decirlo, el X-Pro1, por ejemplo, que la velocidad de enfoque que tienen estos objetivos también sería algo diferenciador, porque el F2 es un objetivo mucho más moderno, tiene un enfoque mucho más rápido y preciso, mientras que el 1.4, pues bueno, es una versión un poquito anterior y el motor de enfoque funciona un poquito, pues bueno, más dubitativo de nuevo, en situaciones comprometidas, comprometidas de poca luz. Pero, con las nuevas versiones, la X-T2, la X-Pro2, la X-H1, la X-E3, la X-T20 y más, si lo tenéis actualizado con los últimos firmware, realmente os puedo decir por experiencia que la velocidad de enfoque de la versión 1.4 es rapidísima y funciona espectacularmente bien. Es cuestión de detalles y sensaciones, porque realmente va muy bien. Entonces, no tenéis que tener miedo, sobre todo para los fotógrafos que estéis pensando en utilizarlo para fotografía de boda y tal. El 23.1.4 va fenomenal, sobre todo con equipos nuevos y actualizados. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, esta es la grande, o son las grandes diferencias entre los que queráis optar por uno u otro objetivo, porque la calidad final de la imagen realmente es muy similar. Hay un detalle que sé que quería comentar antes de terminar este vídeo y es que, por cuestiones físicas que no entiendo, yo tampoco lo entiendo, sinceramente, Fuji construyó este objetivo F2 que realmente no es un 35mm equivalente en full frame. Ya sabéis, por el sensor, el tamaño de la serie X, hay que multiplicar por 1.5, con lo cual el 23 nos da una versión equivalente en formato completo, en paso universal, de 35mm. Realmente el F2 es un pelín más angular, es un pelín más angular, no llega a 35mm. ¿De acuerdo? Esto hay que tenerlo un poco en cuenta. No es que sea muy grave, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, porque si queréis un poquito más angular, el F2, ¿de acuerdo? El 1.4 para mí es un 35mm clavado y no tiene, está muy bien controlado, la distorsión por supuesto, bueno, en realidad la calidad es muy buena para los dos. Con lo cual, lógicamente, el 1.4 vale el doble que el F2. Entonces intento con este vídeo, pues bueno, daros mi punto de vista práctico, ya que yo los utilizo los dos, para que vosotros pues podéis decidir de una manera, pues bueno, dependiendo de vuestro uso y de qué tipo de fotografía vais a usar. Por supuesto, los dos valdrían para cualquier cosa. Yo he hecho boda con el F2 y bien, con el 1.4, pues muy bien también. Pero sí que es verdad que la diferencia es ese paso intercio que a muchas veces, pues nos da la vida. Entonces, sin embargo, con el 1.4, en ocasiones para trabajar en fotografía de calle o según qué viajes te metes, más cuando no va a haber una climatología adecuada, el 1.4 regular y el F2 es perfecto. Entonces, en función de esto, al menos en mi opinión, es como yo decidiría entre uno u otro, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya ayudado. Por supuesto, nos vemos cuando queráis en este canal.